Luego de que la conductora Marta Figueroa minimizara la denuncia de Nat Campos, quien a través de su canal señaló al youtuber Rix por haber arremetido íntimamente en su contra, al enfatizar que esta joven estaba bajo la influencia del alcohol. Cuando ocurrió todo el hecho, una joven a través de redes sociales revivió lo que ella padeció por parte del hijo de Marta Figueroa. Una usuaria identificada como Ana aseguró en Twitter que el hijo de Marta Figueroa es causante de un acto similar y acusó a la presentadora de haberle culpado a ella por lo que sucedió cuando la denunciante tan solo tenía 17 años. A través de su cuenta de Twitter, Ana mencionó Por supuesto que Marta Figueroa va a reaccionar así, cuando su hijo también es culpable. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me advirtió y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él. Salí con Alejandro Baca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta. Llegando me ofrecieron un vaso con alcohol. Me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola, tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. Nunca he sabido qué pasó. Durante el tiempo que estuve inconsciente, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío, que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo, tenía 17 años. La joven recalcó que hizo pública su denuncia, mostrando incluso las conversaciones que tuvo con uno de los jóvenes que estuvieron en la fiesta, donde sí aceptaban su culpabilidad. Sin embargo, su denuncia fue desestimada por Marta Figueroa. Al mostrar toda la evidencia, esta joven tuvo una gran advertencia por parte de Marta Figueroa. Ella le dijo que tenía que borrar todo. Respecto a los diferentes comentarios y reacciones que ha tenido la gente en Twitter, donde están acusando a su hijo de haber arremetido a una joven, Marta Figueroa por fin rompió el silencio y dio a conocer su posición. A través de un comunicado en tres partes que publicó en su cuenta oficial de Instagram, En la descripción de la primera imagen, Marta escribió Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión para arremeter a mi familia. Gracias por leerme. Hace días las críticas se fueron en contra de Marta Figueroa, por haber hecho menos la denuncia de Nat Campos, asegurando que el tema sería que para que se eviten estas situaciones, lo único que se tiene que hacer es no tomar. Después de múltiples acusaciones, críticas y señalamientos, Marta Figueroa escribió lo siguiente, A la opinión pública, ante las falsas acusaciones emitidas en Twitter en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa fuerte denuncia pública carece de verdad. Alejandro no participó en los hechos que ella relata con argumentos débiles, nunca estuvieron juntos en el departamento. Cuando hace ocho años ella me contó su versión a través de redes sociales, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió advertencias de mi parte y jamás volvió a establecer contacto con nosotros. Que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista, aprovechando el revuelo de mis no bien recibidas opiniones del programa hoy, podría tener implicaciones legales por las afectaciones morales que esta situación representa, sobre todo para mi hijo que, por la vaga acusación de haber arremetido, ya fue etiquetado como el culpable empedernido y yo como su cómplice. Para finalizar con este mensaje Marta escribió que a ellos les afectaba la mentira, pero que tenían la conciencia tranquila. Inmediatamente al publicar estas imágenes, ella desactivó por completo los comentarios, por lo que ahora muy pocas personas pueden opinar al respecto. Hasta este momento el hijo de Marta Figueroa no ha mencionado nada al respecto en redes sociales, pero las críticas hacia la conductora y su hijo van en aumento. Es por eso que a mí me gustaría saber muchísimo tu opinión. Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. De igual manera te invito a que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.